¿Qué va a pasar con la unidad de víctimas, compañeros de las circunscripciones especiales de paz? Que no estén ustedes votando a ciegas unos artículos que pueden llevar a desmontar de alguna forma ese régimen de atención a las víctimas porque no sabemos qué está planteando el gobierno en esos términos. ¿Qué va a pasar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Hay miles de familias, millones que nos pueden estar siguiendo en este instante y que se les está generando una incertidumbre muy grande porque con esta transformación o creación, porque aún no sabemos cuál es el término apropiado, no tenemos ni idea para dónde vamos. Yo le decía a Luz María, con mucho respeto a la representante, aquí podemos estar creando un Frankenstein. El Frankenstein de la supuesta igualdad que nos va a llevar a armar un sancocho de entidades, cargos administrativos, presupuestos, facultades y todavía no sabemos en qué consiste ese Frankenstein y le estamos dando a su creador, al señor presidente de la república, un cheque en blanco para que haga lo que quiera y como lo quiera. Este ministerio es más que todo un nuevo fortín burocrático de este gobierno neocomunista de Gustavo Petro para llenar los caprichos de la señora Francia Márquez. Este ministerio no tiene pies ni cabezas, no está sustentado ni económicamente, ni filosóficamente, ni históricamente. Y hablemos históricamente de manera rápida, porque el ministerio de la igualdad es inviable. La excusa para crear este ministerio es para supuestamente buscar una mayor efectividad a la hora de combatir la pobreza y la desigualdad en Colombia. Pero cuando uno analiza los datos históricos sin relatos, sin dogmas, sin ideología, uno se va a dar cuenta que el Estado efectivamente ha desarrollado unas políticas para disminuir la desigualdad y la pobreza que en el largo plazo han sido efectivas. Por ejemplo, cuando uno mira la pobreza en el año 1997, doctor Riondoño, la pobreza llegaba casi al 86%, o sea, 24 millones de colombianos eran pobres en el 1997. Y cuando uno mira en la actualidad, ya hoy esa cifra se ha disminuido en casi el 50%. Hoy son apenas el 37% de colombianos que están en pobreza y son 9 millones de colombianos. Entonces uno va viendo aquí que con datos efectivamente las políticas han sido no excelentes, pero sí han disminuido la pobreza. Cuando uno va y analiza, por ejemplo, el índice de Guini, que es un índice que les encanta a todos los progresistas, que es el que mide la desigualdad en el ingreso colombiano, uno va y analiza y ve que incluso desde la época de Uribe viene una disminución significativa de la desigualdad en Colombia. Y solo tiene un leve aumento a principios de la época de la pandemia y ya usted sabe por qué, por la migración venezolana, por esta cantidad de personas que vienen huyendo del socialismo buscando oportunidades en Colombia y también por la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Entonces, históricamente este ministerio no tiene un soporte para ser creado. Hablemos filosóficamente también de manera rápida. ¿Qué quiere la izquierda en Colombia ahora gobernando igualdad? ¿En qué? ¿Igualdad en la ley o igualdad material? Porque si me dicen igualdad en la ley, si me dicen igualdad para acceder a la ley, hoy en Colombia todos tenemos igualdad ante la ley. La constitución es muy clara y dice que aquí nadie puede ser discriminado ni por su raza, ni por su etnia, ni por su creencia religiosa, ni por su ideología política, ni siquiera por sus oficios o por su género, etcétera, etcétera. Entonces, ya en la constitución está claro la igualdad. Aquí en Colombia todos somos iguales sin distinción de ningún dato demográfico. Y cuando uno va en lo económico, pues obviamente esa igualdad que la izquierda quiere en el tema económico es imposible. Entonces, cuando uno analiza incluso el proyecto de ley que yo fui ponente, doctor Londoño, en este proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad y presenté una ponencia negativa porque me parece una irresponsabilidad, en 70 hojas que tiene este proyecto de ley, no hay un dato específico de cuánto le va a costar a los colombianos este nuevo Ministerio de la Igualdad. Usted va y analiza y no hay un dato específico que diga si va a costar 2 billones, si va a costar 1 billón, si va a costar 500 mil millones. No lo hay. La única cifra que sí hay es una que dice que el Ministerio podría, podría llegar a costar entre 14 mil millones y 2.3 billones. Eso es como decirle yo a usted, Londoño, o como usted decirme a mí que usted va a pintar, necesita pintar algo y yo le pregunto que qué va a pintar usted. Y usted me dice, no, no sé, no sé qué voy a pintar. Y yo le pregunte, ¿y cuánto se va a gastar en esa pintada? Pues, no sé, entre 100 mil y 5 millones de pesos. Eso es una irresponsabilidad absoluta, una improvisación. Incluso aquí no establece un estudio de fusiones, costos, viabilidad económica y jurídica del nuevo ministerio. No establece una población objetivo a atender el alcance real que se pretende con la iniciativa en términos de recursos. No cuenta con una fuente de ingresos adicional, por lo que su implementación será cargada en su totalidad al presupuesto general de la Nación en el año 2023. Entonces, aquí vemos una improvisación y un desorden total. Me dicen que van a fusionar varias entidades del Estado y no dicen cuáles son las entidades que van a fusionar. Entonces, no hay una claridad en este proyecto y lo que a mí me parece más irresponsable es que el Congreso, el día de ayer, le entregó prácticamente un cheque en blanco al gobierno de Gustavo Petro, firmado con la firma de los congresistas, para que Gustavo Petro hiciera lo que se le dé la gana. Ya fue aprobado en comisiones conjuntas de las primeras y ahora va a pasar a plenaria tanto de Cámara y de Senado. Muy buenos días. Aquí ya a punto de salir al Congreso a votar la creación del Ministerio de la Igualdad. La inequidad ha sido quizás la madre de todos los vicios en Colombia. Y esta es una oportunidad para agrupar las respuestas del Estado para igualar la cancha y hacerlo, como lo ha dicho el gobierno, con el mayor ahorro posible, fusionando consejerías y entidades. Yo creo que es una buena decisión y ahí estaremos firmemente apoyando esa propuesta. Yo, oyendo las intervenciones de muchos senadores, no puedo decir que sean apóstoles del apocalipsis. No, son apóstoles del post-apocalipsis. Encontraron un país donde prácticamente no hay salud. Los colombianos se mueren en las calles, así como vimos en el Ecuador, la gente muriéndose. Y resulta que me hicieron acordar de ese chiste de un señor que sale en la carrera séptima y le dice, oiga, tenga mucho cuidado que hay un loco que va en contravía. Y el señor contesta, no, uno no, son miles. Es que son miles los estudios que hay que dicen que el sistema de salud colombiano es un sistema sobresaliente. Es que son miles los indicadores que así lo demuestran. Yo los invito a que dejen la retórica para la política y tomen ahora la responsabilidad de gobernar. Gobernar no es echar discursos. Gobernar es reconocer lo que uno tiene y tener la capacidad de poder construir sobre lo que generaciones de colombianos han construido. El complejo de Colón puede destruir un sistema de salud y quedarle debiendo a los colombianos. Este sistema bueno que tenemos y las promesas que se queden incumplidas. Gracias, señor presidente.